¡Porfis! Por favor, ¿podemos pasar la noche en el parque para la pijamada? Es la última oportunidad de ganar la búsqueda del tesoro y abrir el castillo. No lo sé, Polly. No te hemos visto en todo el día. Pues me están viendo ahora. Pero íbamos a cenar espaguetis en familia, ¿te acuerdas? Como hicimos la última vez que vinimos después de tomarnos esta foto, que todavía no han recreado. ¡Guau! ¡Qué pequeñitos eran! Ya no lo soy. ¡Miren mis bíceps! Es un hermoso recuerdo, mamá. De eso se tratan las vacaciones. De crear recuerdos. Y qué mejor recuerdo para nosotras que pasar la noche en el parque, completar la búsqueda del tesoro y abrir el castillo unicornio. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ojos de cachurrito! ¡No! ¡Ay! Bueno, está bien. Quédense. ¡Sí! Bueno, se pueden quedar. Pero, Pierce se quedará con ustedes. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué? ¡Pierre odia tanto al parque arcoiris que rompió mi cuerno de colección irreemplazable! ¡Ah! ¿Por qué me castigan a mí? ¡Sólo porque papá no resiste los ojitos de cachorro! Perdón por ser tan débil. Bueno, está decidido. Las niñas se quedan y Pierce también. Y este tiempo juntos obligará a Polly y a Pierce a reconciliarse. Me casé con un genio de la crianza. ¡Ay! ¿Qué hice en mi vida pasada para merecer esto? Aunque es una buena oportunidad de pasar tiempo con mi hermana favorita en el mundo. ¡Ronquido Estelar! ¡Ronquido Estelar! Le tomaré una foto a ese recuerdo. Tal vez pueda convencer a Polly y a Pierce de recrearlo esta noche. Gracias, Lila. La exclusiva, oficial e irreemplazable linterna coleccionable de Ronquido Estelar. ¡Ah! ¡Gracias! De hecho, solo vengo a cuidar a mi hermanita y sus amigas. Soy ese tipo de cariñoso y desinteresado hermano mayor. Creo que tienes una espinaca en los dientes. ¿En serio? ¡Quiero decir claro! De hecho, la estaba guardando para más tarde. No sabía si habría comida en esta fiestecita. Intento ganar masa muscular. Ok. ¡Wow! No he comido espinaca desde ayer al mediodía. O sea que llevas mucho tiempo ahí, amiguita. Impresionante. Tu plan para que Pierce y Polly se reconcilien fue... ¡Cinco estrellas! Supongo que sí. Soy una genio de la crianza. ¿Campamento? Listo. Ahora, pongámonos a trabajar. La próxima pista está esperándonos. La estrella debe conducir a algo del parque. Tal vez algo que solo se ve por la noche. El ataque de los dragones del norte. No hay nada más fabuloso que los dragones. ¡Pierce, Gregory, Pockets! ¡Arruinas todo! ¿Te gustaría que rompiera tu ridícula historieta de dragones? ¡Suéltalo! Los dragones no son ridículos. Tu obsesión con los unicornios lo es. Como si la magia de los unicornios fuera real. ¡La magia de los unicornios es real! Y cuando la encuentre, la voy a usar para desear no tenerte como hermano. ¡No! Ojalá se cumpliera ese deseo. Me voy a dormir. Mejor. Es la única forma de que no me rompas nada. ¡Vamos, chicas! ¿A dónde creen que van ustedes? Solamente íbamos... ¡Ah! Tienen que quedarse en la zona designada para Ronquido Estelar. Además, no querrán perderse los malvaviscos. ¡Oh, malvaviscos! ¡Oh! Nos encantan los malvaviscos. Pero creo que mejor nos... Vamos a dormir. ¿Seguras? ¿Seguras? ¡Ah! 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 Seguras. Estoy muy cansada. Sí, creo que va a ser lo mejor. Todo ese azúcar de los malvaviscos con chocolate me mantendría desvelada toda la noche. ¡Joder, Pocket! Por allá. Tenemos un tesoro que encontrar. ¡Ah! O sea que no vamos a dormir. ¿Y si Pierce se da cuenta de que nos fuimos? Mi futuro no hermano duerme como un tronco en el medio del bosque con auriculares puestos. ¡Ah! ¡Ah! Estoy emocionado por lo que pasará hoy. ¡Ah! ¿Están listos para algo fantástico? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Sí, poder! Otra llave. Tiene que ser la última, ¿no? Es más grande que las demás. Eso significa... Eso no parece normal. ¡Esto es un desastre! ¡Viene alguien! ¡Polly! ¡Poder Pocket! Atracciones averiadas, los Malmoviscos y ahora un apagón total. Oh, ¿qué hacemos, Nathaniel? Buscar la manera de restablecer las luces. ¡Estoy a un desastre de tener que cerrar el Parque Arcoiris para siempre! ¡No! Parque Arcoiris se irá a la quiebra si no averiguamos lo que está pasando aquí. ¿O quién está pasando por aquí? Menos mal que traje mi lupa. Indudablemente son huellas, Teorón. ¡Vamos! No sabía que la tienda de regalos podía ser tan escalofriante. Son animales de peluche, ¿ves? ¡Ah! ¡Es el hurón de la granja unicornio! ¿A dónde conduce ese desagüe? ¡Lo vamos a averiguar! ¡Ahí está mi Farley! ¡Oh! ¡Esto es más caluroso que la axila de un ogro! ¡Darlene! ¡Es ella! ¿Cómo va la misión Sabotaje, Farley? Nathaniel tendrá lo que se merece una vez que Parque Arcoiris cierre para siempre. Sabotear el parque es la llave maestra de todo el plan. Está bien, está bien. Sé que mi plan tiene agujeros. ¿Pero qué más quieres? Tuve que idear todo esto sin ayuda. ¿Llave? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Lo logré! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Pero qué diantres, Farley! ¡No mordiste esos cables lo suficiente! Voy a necesitar que lo hagas otra vez. Es el paso 873. El paso 874 empieza mañana a primera hora. ¡Vamos! ¿No deberíamos seguir escuchando a la Señora del Unicornio revelándole su plan malvado a Luron? ¡Pero ya sé cómo encontrar la próxima pista! ¡Andando! El azúcar de los malvaviscos me vendría bien ahora. ¡Maxi, poder! Creo que acabamos de crear un recuerdo. ¡Allá! ¡La Estatua del Dragón! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué no funciona? El agujero está en el corazón del dragón. Tal vez eso signifique algo. Pero no sabemos nada de dragones. Pero conocemos a alguien que sí. ¿Te refieres a mi futuro, no, hermano? No pienso pedirle ayuda a él. Tiene que haber otra manera. Tal vez no estábamos destinadas a abrir el Castillo Unicornio después de todo. ¿Hace falta hacer esto justo ahora? ¡Ni siquiera salió el sol! ¡Poder Poker! Soy una banquera muy ocupada. Quiero ver si hubo algún progreso. Y quiero verlo ahora. Muy bien. Eh, como puedes ver, los planos están en orden. Solo faltan un par de ajustes para ponerla en marcha y... ¿Y por qué debería confiar en ti? Desde que tu socia se fue, todo se deterioró. Nadie quiere ir a un parque con atracciones constantemente averiadas. No están averiadas. Alguien las estropea. Por favor, si tan solo... Esta atracción debe funcionar para mañana por la noche. ¡Espera! ¡Por favor! ¡Espera! ¿Qué hace la señora de la Granja Unicornio con Nathaniel en la inauguración del parque? El cabello, los ojos, la genética lo dice todo. Nathaniel y Darlene deben ser hermanos. Y parece que abrieron este parque juntos. No es posible que sean parientes. Son muy diferentes. Por desgracia, nadie puede elegir a sus hermanos. Es la otra mitad del plano que tenía Darlene en su oficina. Es la atracción del Castillo Unicornio. Ella le quitó la parte del corazón y arruinó el parque. Oh, pobre Nathaniel. Pobre Parque Arcoiris. Pobre nosotras y Parque Arcoiris Sierra. No lo entiendo. Si Nathaniel es un genio, ¿por qué no construye otra de esas cosas con forma de corazón? Quizá no se trate solo de construir. Tal vez tiene... ¿Magia de unicornios? Podría ser como la magia Pocket. O la magia del duende. O la del gusano come libros. La última vez que vine, pude sentir la magia. La última vez que viniste, ¿eh? Mira. En aquel entonces, Darlene y Nathaniel seguían juntos. ¿Qué habrá hecho que se distanciaran? Tal vez uno de ellos era un cretino pesado que rompió todo lo que el otro tenía. Puede ser, pero sin Darlene y Nathaniel trabajando en equipo... El parque ha perdido tanta magia que está a punto de cerrar para siempre. Si logramos que Nathaniel y Darlene se reconcilien, tal vez podamos salvar el Parque Arcoiris. Estuvimos despiertas toda la noche. Shani, ojos bien abiertos en busca de alguna señal de Darlene. Creo que esa es ella. Por el amor de los dedos de Troll. Apenas puedo ver con esta cosa. Lila, Shani, Darlene es toda suya. Hagan que las sigan mientras yo voy por Nathaniel. Las veo en el punto de encuentro. Farley, pon esas bombas apestosas en las nubes. Es hora de pescar. No estoy segura de esto. No temas, Shani. Mira a este aurón. ¡Saltó, Carpau! Regresa, Farley. Hay que terminar la misión apestosa. Muy buenos días, señor Nathaniel. ¿Qué? Buen día, jovencita. ¿No deberías estar con el resto del grupo? Sí, pero... Se me ocurrió entrevistarlo. Entonces, ¿es cierto que abrió este parque junto a su hermana? ¿Darlene? Sí, pero ella abandonó el negocio hace años. ¿Por qué? Ella y yo tuvimos un desacuerdo. ¿Y por qué? ¡Ven acá, Farley! Era muy terca y estaba obsesionada con que la magia de los unicornios está en el corazón y que... ¡Farley! 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 ¿Tú? ¡Farley! ¡Por aquí! ¡Poder Poké! ¡Darlene! ¡Volviste! ¡Wow! He estado esperando que regresaras. Desde que te fuiste, me ha costado mantener mi parque. Querrás decir nuestro parque. Renunciaste a tu parte, ¿recuerdas? Cuando empezamos a construir el Castillo Unicornio, teníamos un acuerdo. No puedo creer que seas mi hermano. Somos el día y la noche. Ni siquiera crees en la magia de los unicornios. Un negocio no funciona solo con magia de unicornios. El negocio no me importa. Quiero compartir la magia con el resto del mundo. ¿Compartirla? No pienso compartir nada. Buscaré otra manera de construir la atracción. No vas a poder. La verdadera magia está en el corazón. Así que lo hacemos con magia o no lo hacemos. ¡Es mía! ¡No, es mía! ¡Estás despedida! No puedes despedirme. Yo también soy la dueña. ¡Y renuncio! ¡Bien! El parque arcoiris no te necesita. ¡Y yo tampoco! En lo que a mí respecta, ya no tengo hermana. ¡No volveré a dirigirte la palabra! Yo tenía razón. El parque arcoiris ha ido de mal en peor desde que me fui. ¡Ay, por favor! ¡Peor que tu tonta granja unicornio imposible! ¿Esta no era la parte del plan en la que se reconciliaban? Ah, nuevo plan. ¡Max sin poder! ¡Hola, Darlene! Estaba a punto de comentarle a Nathaniel lo mucho que nos divertimos en la granja unicornio. ¿En serio? ¡Sí! Pero, bueno, no tanto como cuando estuvimos en este parque hace unos años, cuando los dos trabajaban aquí. ¿En serio? Sí, bueno, supongo que Nathaniel es bueno para los negocios. Y tú tienes el toque mágico. Perdón, Darlene. Perdón, Nathaniel. ¡Bomba pestosa! ¿Bomba pestosa? ¡Fuele horrible! Pero, ¿cómo puede...? ¡Upsi! ¡Darlene! ¡Poder Pocket! Bueno, resulta que el nuevo nuevo plan fue muy mal plan. Oye, espera un segundo. Eso fue antes de... ¡Basta! ¡Tengo que ir a limpiar otro de tus desastres! ¡Es tu culpa que el banco vaya a cerrar el parque esta noche! Oh, no. Sí, vamos por un helado mientras te cuento cómo metí la pata hasta el fondo. Dos unicornos, por favor. Sé que arruinar el parque era el propósito de mi plan, pero... No sabía lo mal que me sentiría cuando lo lograra. Tal vez lo único que quería era llamar la atención de Nathaniel. Hacer que me pidiera perdón y, quizás, recuperar a mi hermano. La familia es más importante que tener la razón en una tonta discusión. Sí. Oh, Farley. Ojalá pudiera traer el corazón mágico a tiempo para poner en marcha la atracción y salvar el parque. Pero es muy grande. Tardaría una semana en desarmarlo, moverlo y reconstruirlo. ¡Eso es! ¡Podemos traer el corazón usando el poder Pocket! ¡Eso salvaría el parque! Si escribimos notas de cada uno de ellos al otro, podemos hacer que se encuentren. Y la magia hará que se reconcilien. Sujétense, chicas. Es hora de acelerar a la velocidad de la luz. ¡Que aparezca la magia, corazón! ¡Taxi Poder Corazón Mágico! ¡Santas auroras boreales, Lila! Me alegra que hayas querido verme. ¿Qué? Eres tú la que quería verme. ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto? ¡Hay una sola explicación! ¡Magia de unicornios! La magia funciona mejor cuando... Trabajamos en equipo. Lamento mucho haber dudado de ti, Darlene. También lo lamento. ¿Hermanos para siempre? Para siempre. ¡Lo logramos! Los dos hermanos juntos otra vez. Creo que debo ir a buscar a Pierce. Pierce, ¿te puedes levantar? Quiero decirte una cosa. ¡Polly! ¡Qué bueno que hayas venido! Me sentí tan mal por lo que te dije anoche que apenas pude pegar el ojo. Sí, yo tampoco dormí. Perdón, Polly. No quise arruinarte las vacaciones. También lo siento. No fue en serio lo que dije. Tú siempre serás mi hermano mayor. Y tú siempre serás mi pequeña. Mi hermana ligeramente menor. ¿Y? ¿Completaron la búsqueda del tesoro? No, pero prefiero pasar el día contigo y los demás. Pero llegamos hasta la última pista. Un dragón con una... ¿Cerradura? ¿Como la llave de dragón de dragones del norte? Está en el corazón para desorientar. Todo fanático sabe que la llave al corazón de un dragón está en la boca. Bueno, hermano. ¿Me ayudas a hacer los honores? La búsqueda del tesoro tiene un ganador. ¿Listos para dar la primera vuelta? Esperen. Aquí falta algo. Mi familia. Cierren los ojos y pidan un deseo. ¡Desea esto para ti! La magia sí está en el corazón. Y mi corazón le pertenece a mi familia. ¡Todos tendrán la oportunidad de subir! ¡Natániel! ¡Esto es increíble! ¡Esta nueva atracción va a ser un éxito total! Olvídate de que el parque cierre ahora. ¿Cómo lo hiciste? ¡Magia de unicornio! ¡Adiós! ¡Pato! ¡Pato! ¡Gansom! ¡Digo, ¡pato! ¡Estamos cayendo! ¡Ah! ¡LuxiPoder! No fue un aterrizaje suave, pero llegamos al destino. La casa de Vic debería estar aquí. No puedo creer que al fin nos haya invitado. ¡No sé! No veo la hora de conocer su casa. Mejor dicho, su castillo Hola, Poli, Lila, Shanig Este lugar es increíble Sí, pero ¿por qué la tienda y las mesas? Creí que pasaríamos el rato Pues sí, pasaremos el rato durante una pequeña fiesta ¡Guau! ¿Contrataron a todos los floristas de Littleton? ¿Cuántos pisos tiene ese pastel? Te hicieron una escultura de hielo ¿Esto es una pequeña fiesta? Pequeña fiesta es el gran baile de los Bigowski Chicas, ellos son mis papás Quizás debería haberles mencionado ¿Eres una princesa? ¿Princesa? No seas tonta Bella es duquesa ¡Mamá! Llámame Big cuando estoy con mis amigas Y sí, el baile Bigowski es un evento importante Sí, pues, ya lo creo Es una tradición familiar de todas las jovencitas Hasta la abuela veladona vendrá de nuestro país natal para celebrar esta ocasión Llegará en cualquier momento Querido, veamos que todo marche bien Me da gusto que nos acompañen En el vestidor encontrarán atuendos para la velada Ah, Big, ¿por qué no nos dijiste que había una fiesta? ¿Y en tu honor? Ah, yo qué sé Supongo que quería que sintieran que era un día común y corriente Sin pensar en que todo debe ser tan glamoroso y perfecto Pues, esa escultura de hielo se ve perfecta Pero yo debo ser perfecta Y realizar perfectamente un montón de tareas aburridas En la cena debo mantener una conversación formal con la gente Tener modales y saber qué tenedor va con cada uno de los miles de platos Y luego, al final del baile, si hice todo perfecto Mi abuela me dará la tiara de los Bigowski ¡Uuuh! ¡Una tiara! ¡Ah! No me gustan las cosas ostentosas Ni siquiera sabría cómo caminar con algo como eso en la cabeza ¡Ah! 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 ¡La tengo! Ah, ¿lo ven? Ni siquiera debería... Olvídalo No puedes rendirte a viendo una tiara en juego Leí todos los libros de las princesas piñálope Puedo ayudarte a ser una buena princesa ¡Oh! Técnicamente es una duquesa ¡Uy! Una duquesa con tiara La abuela Veladona Vygotsky Matriarca de mi familia Me bautizaron en honor a ella Ah, esto es una... Oh, santo cielo, por poco te tropiezas Madre Lord Edward Harry se ve muy bien Es Sir Harry Abuela Veladona Vela, pero ¿cómo has crecido? ¡Qué fuerte estás! Manos a la obra Hay una tiara en juego Y esa es la diferencia entre el tenedor de caracoles y el de ostras Hay un tenedor para todo Pase lo que pase, nunca comas con las manos ¿Alguna pregunta? Sí ¿La princesa Piñalope tiene algún truco para memorizar cosas? Es el credo Vygotsky Debo recitarlo esta noche de memoria O puedo ir despidiéndome de la tiara Tal vez no necesites memorizar el credo para conseguir la tiara Yo podría ayudarte encogiéndome Me meteré en tu oído Y te susurraré todo lo que debes decir durante la fiesta Y Shani y yo seremos tus promotoras Esto podría funcionar Simplemente debo evitar ser yo misma por el resto de la noche Todos están viéndome Obvio que sí, porque estás deslumbrante Recuerda empezar de afuera hacia adentro Primero el tenedor de ensalada Muy bien A tu derecha está Cecilia Vygotsky Ella es... ¡A ti te conozco! Eres la tía Cici Tía Cecilia, a quien no ves desde hace años Quiero decir... Tía Cecilia, a quien no veo desde hace años Miga es una estudiante sobresaliente de la escuela Littleton ¡Guau! ¡Hay tarta de manzana! Un clásico de Littleton La tradicional tarta de manzana de los Vygotsky Tomaré mi tenedor de postres La tradicional tarta de manzana de los Vygotsky Tomaré mi tenedor de postres A la derecha, derecha A la derecha, derecha ¡No repitas eso! ¡No repitas eso! Deberíamos comenzar la ceremonia del credo en breve Pero antes necesito empolvarme la nariz Y tal vez la joven Bella también precise refrescarse un poco Joven Bella, la estrella de la noche ¿Necesitas empolvarte la nariz? ¿Qué? Oh, ya sé qué es Empolvarte la nariz es una forma elegante de decir ir al baño Ah, nah, gracias Vacié la vejiga antes de cenar ¿Vació la vejiga? Creo que solo es un coloquialismo de Littleton Edward ¿Qué tal un poco de polvo de verdad, querida? En la nariz ¡Achoo! ¡Ew! Por fin se fueron Temía que nos descubrieran ¡Malas noticias! Se me cayó el credo y quedó pegado en el zapato del Lord Edward Oh, oh No puedo quitárselo sin que se dé cuenta Y debo recitarlo después de esta canción Tranquila, lo recuperaré Vuelvo enseguida Tu vaso vacío me dará un aventón ¡Ja! ¡Max sin poder! ¿Una menta, mi querida Pig? Ah, claro Déjame ir por el tenedor de mentas ¡Ups! Perdón Tienes un tenedor clavado en él ¡Descuida! Yo lo saco Está bien metido, ¿eh? Lo tengo Ahora debo volver con Pig Antes de que termine la canción ¡No me comas! ¿Ser Harry? Oh, solo quieres mimos ¡Qué bonito eres! Ya sé Lo pescaré con el tenedor para pescado También se atoró La joven Bella es un poco brusca ¿No lo crees? Lo sé Siempre dice o hace lo que no debe Nunca imaginé que le entregaría a mi tiara A alguien tan... Parecida a mí ¿Qué? Toda esa tosquedad No saber cómo pararse Decir lo primero que se le ocurre Me hace acordar a mí cuando tenía su edad Espero que esta vida no convierta a Bella en algo que no es ¡Guau! Sir Harry ¿Podrías llevarme? Tengo que volver con Pig ¡Poder Pocket! ¡Y por último el tenedor de pasta! Te lo agradezco Ahora debo ir a mi lugar para la recitación del credo ¡Ya regresé, Pig! ¡Polly! ¿Tienes el credo? No Oh, bueno, sí Pero no deberías tratar de ser algo que no eres Solo sé tú misma Pero si no lo recito, no voy a heredar la tiara ¿A quién le importa una tonta tiara? No tienen que gustarte solo porque a mí me vuelven loca Me agradas por lo que eres Y creo que a tu abuela de la dona también Pero ella apenas sabe cómo soy en verdad Entonces deja que te conozca ¿Lista, joven Bella? No Y nunca lo estaré Soy terrible para estas cosas La elegancia, los vestidos y sobre todo recitar el credo Te he decepcionado Pero claro que no Me recuerdas a mí cuando era joven ¿No fuiste tan refinada siempre? Cuando tenía tu edad Prefería hacer deportes que tener que ir a un baile No tienes que cambiar para caerme bien O para ser una verdadera Bigoski Eres mi familia, seas como seas ¿Pero qué hay del credo? Nunca podré memorizar esa cosa Oh, yo tampoco Por eso siempre llevo una copia en el bolsillo ¡Guau! ¿Tu vestido tiene bolsillos? Oh, por supuesto Puede que ahora sea un poco más refinada que antes Pero todavía me gusta sentirme cómoda Y sobre todo Una Bigoski siempre es fiel a sí misma ¿Qué esperas? A mover el esqueleto, Eddie De acuerdo Sir Harry ¿Me concedes esta pieza? Oh, vamos a sacarle brillo a la pista Me hacía llamar Big porque pensaba que un hombre elegante como Bella solo le quedaba bien a mi abuela Pero a partir de ahora, llámenme Bella Bigoski ¿Podrías encogérmela? ¡Poder Pocket! Oh, o simplemente Bella Bella Me gusta Y aún más importante ¿Te gusta a ti? Es un placer conocerla ¡Sí! ¡Oh! Esta abuela todavía sabe cómo sacudirse ¿Acaso mis ojos me engañan? ¿O es el unicornio más hermoso del mundo? Si esperamos el momento justo, podremos atraparlo No pienso esperar ¡Quiero ganar ya! ¡Ah! Me congeló Novata No programé misión unicornio arcoiris mágico para que fuera fácil ¡Lila! ¡Te lo estás perdiendo! Iré con ustedes enseguida Pero no puedo jugar sin un personaje perfectamente personalizado ¡Shiny! Pusiste botas moradas y borseguías de leopardo ¿Cómo pretendes que elija? ¡Ah! Por fin Tu juego está increíble, Shiny Pero siempre quedo congelada cuando quiero atrapar al unicornio antes que todos Polly, debes tener paciencia Esa es la clave de este juego Ah, y la clave también es la miel Porque estoy viendo miel Yo también Mi monitor parece estar sudando miel ¡Qué raro! No lo programé para que hubiera miel ¡Ah! ¿Qué está pasando? Hmm Debe ser algún error de mi laptop Voy a tener que apagarla y desarmarla Pero tu laptop es la que aloja el juego Si la apagas, no podemos jugar No puede ser la programación Tiene que ser un problema del hardware Llevará un rato, pero... ¡Ah! Tengo una idea En vez de apagar la laptop, nos encogemos y la arreglamos desde adentro Será mucho más rápido Y luego podremos seguir jugando Hmm... Creo que podría funcionar Yo espero aquí ¿Usaré mi fuerza? ¡Ya! Para ganar puntos y hacerme más fuerte Hmm... ¡Ah! No hay prisa Aún no decido el color del cinturón Rosa fuerte o fucsia ¡Oh! O tal vez magenta No tenía en cuenta el magenta Muy bien Volvemos enseguida ¡Poder Pocket! ¡Santos informáticos! No sabía que las compus eran tan fabulosas No todas las computadoras son así Yo personalicé cada componente de la mía Es un proceso lento, pero... ¿Qué raro se ve el teclado desde esta perspectiva? ¿Las letras están al revés? ¡Se nos vienen encima! ¿Qué? ¿Quién está usando mi laptop? ¿Capitán con la peluda? ¡Corre! ¿Qué pasa, chicas? ¿Están bien? Sí Solo acabamos de evitar una catástrofe Me alegra oírlo Porque el asunto de la miel está empeorando Si no lo arreglo pronto La miel va a invadir el mundo virtual del juego para siempre Y sabemos que la miel es difícil de quitar ¡Ah! ¡Polly! Debemos encogernos para llegar al código Como ordenes ¡Poder Pocket! ¡Woo! Este es el código de mi juego Ese es el código de mis alas de haga Y esas son las opciones de color de ojos ¿Puedes personalizar el color de ojos? Bueno, ¿y para qué es eso? ¿Qué? Yo no programé eso Tiene que ser un problema del hardware Mi código es perfecto Ya no lo es Parece un virus, Shani O mejor dicho, una placa Esto debe haber sido obra de un hacker brillante Oh, fue obra de tu gato Oh, le encanta el calorcito del teclado Si accedo al código de manera remota con mi celular Quizás puede eliminarlas ¡Sí! ¡Ahí se ven! Se regenera más rápido de lo que tardo en eliminarlas Ah, odio ser un aguafiestas ¡Pero encontré la colmena! No soy tan buena programadora como creía Sí lo eres Solo usa la cabeza Podría borrar todo el juego No vas a borrarlo cuando sé que podemos arreglarlo Si la colmena está en el juego Vamos a tener que vencer a las abejas allá Tendría que reescribir el código para jugar desde adentro de la computadora Nick, Lila, prepárense para la partida de sus vidas ¡Oh, sí! Estoy listo Supongo que debería agregarme alas Espero que funcione ¡Wow! Sé que lo había programado para reconocer automáticamente a los jugadores Pero no me esperaba esto Eres la genia de la programación ¡Chócala! Ah, Nick La colmena está allá Parecen peligrosas ¿Alguna idea? Hmm, son un error del juego ¿Cómo derrotas a un error? ¡Un error! ¡Polly! ¡Eres brillante! Lo soy Programé el pozo mágico para guardar objetos Pero cada vez que reinicio la computadora, desaparecen por error ¡Es perfecto! Si ponemos a las abejas en el pozo y apagamos la computadora, nos desharemos de ellas Buena idea, pero ¿cómo pondremos a las abejas en ese pozo con errores? Hmm Usaremos flores para atraerlas y atraparlas en este jarrón Parece pequeño, pero lo programé para que sea, hmm, no tan pequeño por dentro Pero para hacerlo bien, tenemos que esperar a Lila No pienso esperar ¡Quiero ganar ya! ¡Eh, allá va! ¡Ah! Es justo La miel es su perdición ¡Ah! ¡Macia de Hada! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡La abeja reina! ¡Es la reina! ¡Oh, mis grandes y hermosos músculos no sirven contra esta miel! ¡Oh, y ya! ¡Oh, tu avatar quedó divino! ¡Me encanta el Magenta! Gracias. Aunque me arrepiento un poco de no haber elegido el Fucsia. ¡Sí! ¡Buena idea, Lila! ¡Usa las flores para atraer a las abejas! A ver si se pueden resistir a esto. ¡Síganme, abejas! ¡Ja! ¡Chóquenlas! ¡Oh! ¡Tenemos que sacarlas de aquí dentro! El Pozo Mágico está allá, pero debes esperar mi señal. Si lo haces muy pronto, saldrán del pozo antes de que se apague la laptop. ¿Cómo la apagarás estando dentro del juego? ¡Tengo un amigo allá afuera! ¡Más abejas! ¡Hagámoslo! ¡Capitán con la peluda! ¡Capitán con la peluda! ¡Capitán con la peluda! ¡Oye, gato! ¡Hola! ¡Mira esto! ¿El pozo está cerca? Aún no. ¡Espera! ¡Lo veo! ¡Ya podemos arrojar el jarrón! Hay que esperar la señal de Shani. ¡El monitor no! ¡El teclado! ¿Puedo hacerlo ya? ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay! ¡Esto no funciona! ¡Oh! ¡Tal vez sí funcionó! ¡Polly! ¡Ahora! ¡Se acabó el juego, abejas! ¡Maxi, poder! ¿Funcionó? ¡Se arregló! Gracias por ser paciente, Polly. No fue nada. Y no volveré a probar miel en semanas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Sí! Ver pasar mi vida entera por delante de mis ojos fue emocionante. ¡Oh! ¡Oh! Con permiso. Wow, es tan refinado este lugar que aquel señor barre la tierra. ¿Cómo sabe cuándo está limpio? Shani, seguro te va a ir genial en tu primer torneo de saltos secuestres. Gracias, Polly. Mi mamá competía cuando era niña. Me pone contenta a seguir sus pasos. Oh, qué raro. Deben ser los nervios previos. ¿Tú no estás nerviosa? Digo, por tu miedo escénico. Tengo mariposas en la barriga, pero Astra es buena compañera y hemos practicado mucho. Y mis papás van a estar viéndome en primera fila. Voy a estar bien porque las tengo a ustedes alentándome y... Jamás se había comportado así. Tal vez ella tiene miedo escénico. ¿Revolcarse en el lodo es una técnica de relajación y preparación? ¡Ay, no! ¡No te ensucies! Pitches se revuelca así en el lodo cuando tiene pulgas. Pero... Los caballos no tienen pulgas. Díselo a Astra, porque ese caballo definitivamente tiene pulgas. No estoy segura. Cuando Pitches tiene pulgas, saltan y se ven. Así. ¡Ay, pobre Astra! Bueno, chicas, tenemos que ocuparnos de un grave caso de pulgas. Veinte minutos para comenzar. El aspecto también se juzga, señorita Smith. El suyo y el del caballo. Shani, no hay tiempo para las pulgas. Tienes que ir a ponerte tu trajecito elegante. Pero Astra no puede competir en este estado. Pulgosa, molesta y sucia. Tú ve a cambiarte. Lila y yo nos encargaremos de las... pulgas, molestias y suciedad de Astra. Hola, ma. Hola, corazón. ¿Lista para tu primer torneo importante? Pues... en realidad... Estoy tan orgullosa de que estés haciendo lo mismo que yo a tu edad. Gracias, ma. Pero... Si te pones nerviosa, solo recuerda que papá y yo estaremos ahí, alentándote desde las gradas. Y nos vamos a quedar apónicos por ti. Buena suerte. Gracias. Creo que la voy a necesitar. ¡Adiós! Muy bien. Poli, Lila, encárguense de quitarle las pulgas y la mugre a Astra. Yo iré a cambiarme. Y todo va a salir perfecto. ¿Verdad? ¡Claro que sí! Un buen champú antipulgas siempre funciona para pichis. Oh, oh. Caballo grande, botella chica. Tengo una idea. Poder Pocket. ¡Ah! Ahora huele muy limpia. Y... luce muy... morada. ¡Ay, no! No es champú antipulgas. ¡Es pintura para pelo! Lo siento, Astra. Pero tal vez el baño te quitó las pulgas. ¡Maxipoder! Eh, ¿por qué Astra parece un unicornio mágico? Y sin el cuerno. Es una historia graciosa. La bañamos con pintura para pelo en vez de con champú para pulgas. Súper gracioso, ¿no? Pero al menos ahora su pelaje morado hace juego con tu ropa. Como una pareja de danza sobre hielo. Cinco minutos. Cinco minutos para comenzar. Oh, no puedo montar un caballo morado con pulgas. Y menos con mi mamá en las gradas viéndonos. Voy a retirarme del torneo. ¿No quieres retirarte? Aunque tengas pulgas. Creo que eso significa estamos juntas en esto. Sí. Ustedes dos pueden. Nos encargaremos de las pulgas al estilo Pocket. ¡Ew! Las pulgas son... ¡Oh! De hecho, son tiernas y moradas. Y llevan... ¿espuelas? ¿Un estilo muy audaz? ¡Alto ahí, pulgas! En este caballo no hay lugar para los... para todos. Está bien. Técnicamente sí hay lugar. Pero aún así, tienen que irse. ¡No veo! Bueno, Lila, hora de un duelo con insecticidas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Polly! ¡Lila! Ya me toca. Se fueron las pulgas. ¡Maxipoder! Pues... no se fueron del todo. Es decir, todavía están ahí. Entonces no debería competir con tanta gente viéndome. Mis padres lo entenderán. Shani, no abandones tu competencia por unas pulgas. ¡No es sólo por las pulgas! ¡Nada está saliendo como lo planeé! ¡Astra pasó de pulgosa a pulgosa y sucia y pulgosa y morada! ¡Uf! Tú y Lila están aquí cuando deberían estar en las gradas. Mis papás dirán que están orgullosos, pero sé que nunca montaré tan bien como mi mamá. Y además de todo eso, tengo miedo escénico. Bueno, Astra piensa diferente. Y yo también. A continuación, Shani Smith y su yegua, Astra. ¡Eso, Shani! ¡Woo! Tienes a un montón de gente apoyándote. No sólo a tus papás. Y aunque Lila y yo no estemos en las gradas, siempre vamos a estar alentándote. ¡Muy bien! ¡Estoy lista! ¡Ve a lucirte, vaquera! ¡Poder Pocket! Vamos, Polly. Mandemos estas pulgas al lugar del que vinieron. Pero... no sabemos de dónde vinieron. ¡Hola, pulgas! No vamos a hacerles daño. Sólo queremos que dejen de morder a Astra. ¡Oh! ¡No la muerden! Sólo la pinchan con las espuelas. Aún así molesta. ¿Por qué lo hacen? ¡Ah! ¡Terremoto! Más bien, Astra moto. Shani empezó a saltar. ¡Sujétense por sus minividas! ¡Sí! Astra está luciendo un nuevo aspecto y un nuevo estilo. Morado y muy audaz. ¡Vamos, Astra! ¡Podemos hacerlo! Bueno, como les decía, amigas pulgas, ¿cuál es su historia? Dejó de sacudirse. No sé qué haces, Polly, pero sigue. El señor de la limpieza las barrió y las dispersó por la pista, lejos de su hogar. ¡Oh! Debe ser una distancia enorme para una pulga. Y también es peligroso durante un torneo de equitación. Por eso, cuando Astra se acercó, creyeron que podía llevarlas con el resto de su... ¿Grupo? ¿Manada? No sé cómo lo llaman ustedes. ¡Oh! ¡Una familia! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué salto! Nunca había visto una recuperación como esa. ¡Gran trabajo en equipo! ¡Muy bien, Shani! ¡Esta es nuestra niña! Estaban tratando de guiar a Astra de regreso a su casa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobres pulguitas adorables! ¡Polly, tenemos que ayudarlas! Tengo una idea que podría resolver ambos problemas. Pero tendrán que confiar en mí. ¿Lo pueden hacer? ¡Poder Pocket Pulgas! Vengan todos a bordo del Gran Expreso Reunión Familiar. Destino Ciudad Pulga. ¡Chu chu! ¡Ostras! ¡Vas muy bien! ¡Estás montando excelente, Shani! ¡Las dos van muy bien! ¡Esa es nuestra hija! ¡Shani y Astra con un salto final sublime! ¡Extraordinaria pareja morada! ¡Woohoo! ¡La extraordinaria pareja morada gana! ¿Podrías dar una pequeña vuelta triunfal? ¿Y tal vez detenerte por un momento al final de la pista? ¡Maxi poder! ¡Maxi poder! ¡Oh! ¡Las voy a extrañar, pequeñas y adorables amiguitas pulgas! ¡Me gustan sus espuelas! ¡Espera a oír toda la historia! ¡Es muy conmovedora! ¿Pero tiene un final feliz? ¡Shani! ¡No puedo creer lo segura que te veías! ¡Yo sufría un horrible miedo escénico! ¿En serio? ¿Por qué no me lo dijiste? Es que no quería que sintieras que estabas condenada a seguir mis mismos pasos. O, más bien, mi mismo galopeo. Bueno, supongo que después de todo sí seguí tus mismos pasos. ¡Maxi poder! ¡Es un orgullo ser del equipo Shani! Ahora vamos a celebrar. Se me ocurre una idea. El cabello morado es lo mejor. Mi mamá va a perder los estribos. Ninguna selva. Ningún insecto. Ni bestia. Podrá evitar que encuentre el tesoro perdido del... ¡Aro de lila! ¡Pinches, no! ¿Lo encontraste? ¡Polly! ¿Puedes oírnos con toda esa baba? ¡Pinches! ¡Maxi poder! Esta perra está fuera de control. Lamento que te haya saltado encima. Pero lo bueno de que se mueva es que sabemos que está contenta. Cuando algo no le gusta, como las inyecciones, se queda quieta como una estatua. Estaba tratando de entrenarla, pero es muy difícil. Tienes que hacer lo mejor para tu mascota, aunque no sea sencillo. Puedo ayudarte a entrenarla. Necesito que busques algo que le encante. Como su pelota, la tiene desde que era cachorrita y la ama más que a nada. ¡Ah! 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 ¡Pinches! ¡Shh! Si espantan a las aves, no podré filmar a la alondra del Littleton. ¡Ah! ¡Perdone! ¡Pinches! ¡No! ¡Polly! ¡Encógete y monta a Piches! ¡Ah, Piches! ¡Alto! ¡Oh, Poder Pocket! Seguro que tiene todo bajo control. ¿Un sándwich? ¿Dónde está esa alondra? ¡Ay, no! ¡Hay que salvar a esa ardilla! ¡Piches! ¡No! ¡Dije salvarla! ¡No perseguirla! ¡Cuidado con la comida! ¡Alto! ¡Ven acá! ¡Ya voy, Piches! Ni rastros de alondras. Será mejor que borre el video. ¡Santos homorgujos! ¡Ese perro es un héroe! Entrenarla es difícil. Tal vez lo sea, pero es bueno que aprenda a obedecer órdenes. ¡Sentada! Pensé que haría cualquier cosa por una galleta de maní. ¿Galleta de maní? ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Maxi, poder! ¡Oye! ¿Por qué no me avisaste que Piches se volvió viral? ¿Qué? Eso fue en el parque cuando... ¿Un millón de visitas? En realidad, 999 mil... No, ahora sí. Un millón. ¡Qué gran rescate! Y por suerte para ustedes, pasé años estudiando periodismo solo para investigar a fondo historias como esta. Creo que esa perra es Piches Pocket, mascota de Polly Pocket. ¿Dijo investigar a fondo? ¡Ay, Polly! ¿Qué pasa si investiga tu vida y...? Entrega para Piches y Polly Pocket de parte de sus fans. ¿Cosas gratis? ¡Polly! Soy Maxi Morningside y estoy en la casa de Piches Pocket. ¿Puedes confirmar si era Piches la heroína que vimos en ese video? ¡Polly! ¡Polly! ¡Dile que no fue ella! Pues... Debo decir... ¡Que sí fue Piches! ¡Piches! 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 ¡Guau! Tener una mascota famosa es deslumbrante. Sí, hasta el agua burbujea. ¡Mmm! ¡De pomelo! ¡Hasta el educto es lujoso! Ah, Polly... ¿No temes que la reportera observe bien el video y te vea en tamaño Pocket? No te preocupes por eso, Shani. Sé cómo hacer que el centro de atención sea Piches. ¡Con brillo! ¡Buena idea, Polly! ¡Buenos días, Littleton! Soy Maxine Morningside y espero que estén disfrutando esta mañana al máximo. Después de los comerciales, ¿saben qué hay realmente dentro de un melón? Y una entrevista con la perra heroína Piches y su dueña Polly Pocket. Y... vamos a comerciales. ¿Vieron todas estas cosas? ¿La fama significa tener una provisión ilimitada de agua con gas? ¡Ah! ¡Es el paraíso! ¡Polly! ¡Mua, mua, mua! ¡Oh! ¡Hola! Quería saber si mis amigas que estuvieron ahí podían salir al aire. ¡Obvio! ¿Peinado, maquillaje, vestuario? ¡Preparen a estas niñas! ¡Adiós, princesas! ¿Ese es un lulufu original de la nueva temporada? ¡Ah! ¡No lo creo! Shani, esa sombra de ojos es tan... ¡ay, ay, ay! ¡Polly! Tu brillo labial brilla un 42% más de lo normal y no podría quedarte mejor. ¡Ah! ¡Nyami! Supongo que ser famosas por un ratito no será tan malo. ¡Bienvenidas al show, Polly Pocket, Piches y... ¡amigas! Me enorgullece anunciar que Piches está nominada para un peludín. ¿Listas? Ah, estoy lista para estudiar. Pero no hacen falta lentes de sol para eso. ¡Ups! ¿Se me olvidó mencionarlo? Piches va a grabar un comercial. ¿Qué esperan? ¡Vamos! No podemos, Polly. Seguro que ni siquiera leíste el capítulo. Tenemos que estudiar. ¡Ah! ¡Cierto! ¡Ok! ¡Ok! ¡Usa en mi habitación! ¡Mua! ¡Mua! ¡Chao! En la veterinaria Littleton, sus mascotas saldrán sanas y saltando de alegría. ¡Suelta! Lo siento, niña. Un perro triste no sirve para el comercial. Hay que prepararnos para la sesión de fotos. Piches y sus amigos peludos posando con ropita adorable. ¡Ahora que sea el centro de todas las miradas otra vez! Luego, sus fans enviarán más cosas y estaremos, digo, estará más feliz que nunca. No lo sé, Polly. Capitán con la peluda no es muy fan de la ropa y las fotos. Y tanta atención no me parece buena para Piches. ¿Que no es buena la atención? ¡Imposible! No me siento bien con esto. O tal vez sea por beber tanta agua con gas. No. Es por lo otro. Y viendo que Bonita se comió su ropa, creo que tampoco está cómoda con esto. Perdón, Polly. Pero nos vamos. También nosotras. Bonita no está de humor. Sesión cancelada. ¿En serio se van? ¿No piensan en mí? ¿Y en... Piches? ¿Nos dejan así? ¿Como si nada? No. Como si nada no. Pero debemos pensar en nuestras mascotas. Y... tú también deberías hacerlo, Polly. ¡Bienvenidos a los Premios Peludín! ¡Oh, guau! Ahí viene Carmen, la corgi que baila conga. ¡Uh, ahí está Monet, la cerdita que pinta con su dueño Joff! Luces como una verdadera obra de arte, Monet. ¿Quién diseñó tu boña? ¡Oh, qué maravilla! Y uno de los favoritos de los fans, el perezoso Sunshine. ¡Oh, qué maravilla! No estás contenta, ¿cierto? Lo sé. Puede que me dejara llevar un poquito por lo divertido de la fama. Pero después de esto, volveremos a nuestra vida normal. Apoyo esa decisión. Aunque eso afecte mi provisión personal de agua con gas. A veces hay que hacer sacrificios. Y ahí están Piches y Polly Pocket. Y sus amigas. Veamos a la heroína en la alfombra roja. Piches, ¿por qué no te mueves? Oh, ¿esto para ti es tan feo como las inyecciones? Oh, ya no quieres ser famosa, ¿no? ¿Quieres tu vida normal ya mismo? ¡Estaremos con Piches en unos instantes! Alguien me dijo una vez, debes hacer lo mejor para tu mascota. Aunque no sea sencillo. Esa fui yo, Shani Smith. Cita las fuentes. Toma. Vamos a casa. De acuerdo. Parece que tenemos algunos problemas con Piches Pocket. Así que vayamos con... ¡Oh! Ahí está. El balabarista Jasper. ¡Piches! ¡Regresa! ¡Piches! ¡Ven acá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mi cabello! ¡Ay! ¡Me hace cosquillas! Tenemos que sacar a Piches de aquí. ¡Y a nosotras! Hay que hacernos pequeños para montar a Piches y escapar sin que nos vean. ¡Poder Pocket! ¡Piches! Piches, no vayas hacia el caos. ¡Aléjate! ¡Maxipoder Pelota! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Miren qué contenta está! ¡Es tan adorable! Apuesto a que si publico... ¿Acaso mis ojos me engañan? ¿O es el unicornio más hermoso del mundo? ¡Sí! Si esperamos el momento justo, podremos atraparlo. ¡No pienso esperar! ¡Quiero ganar ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Me congeló! ¡Aaah! ¡Ja ja ja! Novata, no programé Misión Unicornio Arcoiris Mágico para que fuera fácil. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lila, te lo estás perdiendo! Iré con ustedes enseguida, pero no puedo jugar sin un personaje perfectamente personalizado. ¡Aah! ¡Shiny! ¡Pusiste botas moradas y borseguías de leopardo! ¿Cómo pretendes que elija? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Por fin! ¡Tu juego está increíble, Shany! ¡Pero siempre quedo congelada cuando quiero atrapar al unicornio antes que todos! ¡Polly, debes tener paciencia! ¡Esa es la clave de este juego! ¡Ah! ¿Y la clave también es la miel? Porque estoy viendo miel. ¡Yo también! ¡Mi monitor parece estar sudando miel! ¡Qué raro! ¡No lo programé para que hubiera miel! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? Debe ser algún error de mi laptop. Voy a tener que apagarla y desarmarla. Pero tu laptop es la que aloja el juego. Si la apagas, no podemos jugar. No puede ser la programación. Tiene que ser un problema del hardware. Llevará un rato, pero... ¡Ah! ¡Tengo una idea! En vez de apagar la laptop, nos encogemos y la arreglamos desde adentro. Será mucho más rápido. Y luego podremos seguir jugando. Hmm. Creo que podría funcionar. Yo espero aquí. ¿Usaré mi fuerza? ¡Ya! Para ganar puntos y hacerme más fuerte. ¡Ah! No hay prisa. Aún no decido el color del cinturón. ¿Rosa fuerte o fucsia? ¡Oh! O tal vez magenta. No tenía en cuenta el magenta. Muy bien. Volvemos enseguida. ¡Poder Pocket! ¡Santos informáticos! No sabía que las compus eran tan fabulosas. No todas las computadoras son así. Yo personalicé cada componente de la mía. Es un proceso lento, pero... ¡Ah! Qué raro se ve el teclado desde esta perspectiva. Las letras están al revés. ¡Se nos vienen encima! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién está usando mi laptop? ¿Capitán con la peluda? ¡Corre! ¿Qué pasa, chicas? ¿Están bien? Sí. Solo acabamos de evitar una catástrofe. Me alegra oírlo. Porque el asunto de la miel está empeorando. Si no lo arreglo pronto, la miel va a invadir el mundo virtual del juego para siempre. Y sabemos que la miel es difícil de quitar. ¡Ah! ¡Polly! Debemos encogernos para llegar al código. Como ordenes. ¡Poder Pocket! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Este es el código de mi juego! ¡Ese es el código de mis alas de AK! ¡Y esas son las opciones de color de ojos! ¿Puedes personalizar el color de ojos? Bueno, ¿y para qué es eso? ¡Ah! ¿Qué? Yo no programé eso. Tiene que ser un problema del hardware. Mi código es perfecto. Ya no lo es. Parece un virus, Shani. O mejor dicho, una placa. ¡Esto debe haber sido obra de un hacker brillante! ¡Oh! ¡Fue obra de tu gato! ¡Oh! ¡Le encanta el calorcito del teclado! Si accedo al código de manera remota con mi celular, quizás puede eliminarlas. ¡Sí! ¡Ahí se ven! ¡Se regenera más rápido de lo que tardo en eliminarlas! Ah, odio ser un aguafiestas, pero ¡encontré la colmena! No soy tan buena programadora como creía. ¡Sí lo eres! Solo usa la cabeza. Podría borrar todo el juego. No vas a borrarlo cuando sé que podemos arreglarlo. Si la colmena está en el juego, vamos a tener que vencer a las abejas allá. Hmm, tendría que reescribir el código para jugar desde adentro de la computadora. Nick, Lila, prepárense para la partida de sus vidas. ¡Oh, sí! Estoy listo. Hmm, supongo que debería agregarme alas. Espero que funcione. ¡Wow! Sé que lo había programado para reconocer automáticamente a los jugadores. Pero no me esperaba esto. Eres la genia de la programación. ¡Chócala! Ah, Nick. Ja, 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 la colmena está allá. Parecen peligrosas. ¿Alguna idea? Hmm, son un error del juego. ¿Cómo derrotas a un error? ¡Un error! ¡Polly! ¡Eres brillante! ¿Lo soy? Hmm. Programé el pozo mágico para guardar objetos, pero cada vez que reinicio la computadora desaparecen por error. ¡Es perfecto! Si ponemos a las abejas en el pozo y apagamos la computadora, nos desharemos de ellas. Buena idea, pero ¿cómo pondremos a las abejas en ese pozo con errores? Hmm. Usaremos flores para atraerlas y atraparlas en este jarrón. Parece pequeño, pero lo programé para que sea, um, no tan pequeño por dentro. Pero para hacerlo bien, tenemos que esperar a Lila. No pienso esperar. ¡Quiero ganar ya! ¡Eh, allá va! ¡Ah! 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 ¡Es justo! La miel es su perdición. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mastiareada! ¡Ah! 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 ¡Oh! Oh, mis grandes y hermosos músculos, ¡no sirven contra esta miel! ¡Tu avatar quedó divino! Me encanta el Magenta. Gracias. Aunque me arrepiento un poco de no haber elegido el Fucsia. ¡Sí! Buena idea, Lila. Usa las flores para atraer a las abejas. A ver si se pueden resistir a esto. Síganme, abejas. ¡Chóquenlas! Tenemos que sacarlas de aquí dentro. El Pozo Mágico está allá, pero debes esperar mi señal. Si lo haces muy pronto, saldrán del pozo antes de que se apague la laptop. ¿Cómo la apagarás estando dentro del juego? Tengo un amigo allá afuera. Más abejas. ¡Hagámoslo! Capitán con la peluda. Capitán con la peluda. ¡Hola, Gatito! ¡Despierta! ¡Sí, soy yo! Necesito que... Necesito que seas bueno y presiones el botón de encendido. Por favor, ¿ok? ¡Ay! Nick, ayúdame a llamar su atención. ¡Oye, Gato! ¡Hola! ¡Mira esto! ¿El Pozo está cerca? ¡Aún no! ¡Espera! ¡Lo veo! ¡Ah! 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 ¡Ya podemos arrojar el jarrón! ¡Hay que esperar la señal de Shani! ¡Ah! 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 ¡Puedo hacerlo ya! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay! ¡Esto no funciona! ¡Oh! ¡Tal vez sí funcionó! ¡Polly! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Se acabó el fuego, abejas! ¡Maxi! ¡Poder! ¡Funcionó! ¡Se arregló! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ser paciente, Polly! ¡No fue nada! ¡Y no volveré a probar miel en semanas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Sí! Ver pasar mi vida entera por delante de mis ojos fue emocionante. ¡Maxi, poder! ¡Con permiso! ¡Guau! ¡Es tan refinado este lugar que aquel señor barre la tierra! ¿Cómo sabe cuándo está limpio? Shani, seguro te va a ir genial en tu primer torneo de saltos secuestres. Gracias, Polly. Mi mamá competía cuando era niña. Me pone contenta a seguir sus pasos. ¡Qué raro! Deben ser los nervios previos. ¿Tú no estás nerviosa? Digo, por tu miedo escénico. Tengo mariposas en la barriga, pero Astra es buena compañera y hemos practicado mucho. Y mis papás van a estar viéndome en primera fila. Voy a estar bien porque las tengo a ustedes alentándome y... ¡Oh! 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 Jamás se había comportado así. Tal vez ella tiene miedo escénico. ¿Revolcarse en el lodo es una técnica de relajación y preparación? ¡Ay, no! ¡No te ensucies! Piches se revuelca así en el lodo cuando tiene pulgas. Pero... Los caballos no tienen pulgas. Díselo a Astra, porque ese caballo definitivamente tiene pulgas. No estoy segura. Cuando Piches tiene pulgas, saltan y se ven. ¡Así! ¡Ay, pobre Astra! Bueno, chicas, tenemos que ocuparnos de un grave caso de pulgas. ¡Veinte minutos para comenzar! El aspecto también se juzga, señorita Smith. El suyo y el del caballo. Shani, no hay tiempo para las pulgas. Tienes que ir a ponerte tu trajecito elegante. Pero Astra no puede competir en este estado. ¿Pulgosa, molesta y sucia? Tú ve a cambiarte. Lila y yo nos encargaremos de las... pulgas, molestias y suciedad de Astra. Ah, hola, ma. Hola, corazón. ¿Lista para tu primer torneo importante? Ah, pues, en realidad... Estoy tan orgullosa de que estés haciendo lo mismo que yo a tu edad. Ah... Gracias, ma. Pero, ah... Si te pones nerviosa, solo recuerda que papá y yo estaremos ahí, alentándote desde las gradas. Y nos vamos a quedar apónicos por ti. Buena suerte. Gracias. Creo que la voy a necesitar. Adiós. Muy bien. Poli, Lila, encárguense de quitarle las pulgas y la mugre a Astra. Yo iré a cambiarme. Y todo va a salir perfecto. ¿Verdad? ¡Claro que sí! Un buen champú antipulgas siempre funciona para pichis. Oh, oh. Caballo grande, botella chica. Tengo una idea. Poder Pocket. Ah. Ahora huele muy limpia. Y... luce muy... morada. Ay, no. No es champú antipulgas. Es pintura para pelo. Lo siento, Astra. Pero tal vez el baño te quitó las pulgas. Maxi, poder. ¡Poder! Eh, ¿por qué Astra parece un unicornio mágico? Y sin el cuerno. Es una historia graciosa. La bañamos con pintura para pelo en vez de con champú para pulgas. Súper gracioso, ¿no? Pero al menos ahora su pelaje morado hace juego con tu ropa. Como una pareja de danza sobre hielo. Cinco minutos. Cinco minutos para comenzar. Ay, no puedo montar un caballo morado con pulgas. Y menos con mi mamá en las gradas viéndonos. Voy a retirarme del torneo. ¿No quieres retirarte? Aunque tengas pulgas. Creo que eso significa estamos juntas en esto. Sí. Ustedes dos pueden. Nos encargaremos de las pulgas al estilo Pocket. Oh, las pulgas son... Oh, de hecho, son tiernas y moradas. Y llevan... ¿espuelas? ¿Un estilo muy audaz? ¡Alto ahí, pulgas! En este caballo no hay lugar para los... para todos. Está bien, técnicamente sí hay lugar. Pero aún así tienen que irse. ¡No veo! Bueno, Lila, hora de un duelo con insecticidas. ¡Ah! 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 ¡Polly! ¡Lila! ¡Ya me toca! ¡Se fueron las pulgas! ¡Maxipoder! Pues... no se fueron del todo. Es decir, todavía están ahí. Entonces no debería competir con tanta gente viéndome. ¡Mis padres lo entenderán! Shani, no abandones tu competencia por unas pulgas. ¡No es solo por las pulgas! ¡Nada está saliendo como lo planeé! ¡Astra pasó de pulgosa a pulgosa y sucia y pulgosa y morada! ¡Uf! Tú y Lila están aquí cuando deberían estar en las gradas. Mis papás dirán que están orgullosos, pero sé que nunca montaré tan bien como mi mamá. Y además de todo eso, tengo miedo escénico. Bueno, Astra piensa diferente. Y yo también. A continuación, Shani Smith y su yegua, Astra. ¡Eso, Shani! ¡Woo! Tienes a un montón de gente apoyándote. No solo a tus papás. Y aunque Lila y yo no estemos en las gradas, siempre vamos a estar alentándote. Muy bien. Estoy lista. ¡Ve a lucirte, vaquera! ¡Poder Pocket! Vamos, Polly. Mandemos a estas pulgas al lugar del que vinieron. Pero... no sabemos de dónde vinieron. ¡Hola, pulgas! No vamos a hacerles daño. Solo queremos que dejen de morder a Astra. No la muerden. Solo la pinchan con las espuelas. Aún así molesta. ¿Por qué lo hacen? ¡Terremoto! Más bien, Astra moto. Shani empezó a saltar. ¡Sujétense por sus minividas! Astra está luciendo un nuevo aspecto y un nuevo estilo. Morado y muy audaz. ¡Vamos, Astra! ¡Podemos hacerlo! Bueno, como les decía, amigas pulgas, ¿cuál es su historia? Dejó de sacudirse. No sé qué haces, Polly, pero sigue. El señor de la limpieza las barrió y las dispersó por la pista, lejos de su hogar. ¡Oh! Debe ser una distancia enorme para una pulga. Y también es peligroso durante un torneo de equitación. Por eso, cuando Astra se acercó, creyeron que podía llevarlas con el resto de su... ¿Grupo? ¿Manada? No sé cómo lo llaman ustedes. ¡Oh! ¡Una familia! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué salto! Nunca había visto una recuperación como esa. ¡Gran trabajo en equipo! ¡Muy bien, Shani! ¡Esta es nuestra niña! Estaban tratando de guiar a Astra de regreso a su casa. ¡Oh! ¡Pobres pulguitas adorables! ¡Polly, tenemos que ayudarlas! Tengo una idea que podría resolver ambos problemas. Pero tendrán que confiar en mí. ¿Lo pueden hacer? ¡Poder Pocket Pulgas! ¡Vengan todos a bordo del Gran Expreso Reunión Familiar! ¡Ciudad Pulga! ¡Chuchu! ¡Astra! ¡Vas muy bien! ¡Estás montando excelente, Shani! ¡Las dos van muy bien! ¡Esta es nuestra hija! ¡Shani y Astra con un salto final sublime! ¡Extraordinaria pareja morada! ¡La extraordinaria pareja morada gana! ¿Podrías dar una pequeña vuelta triunfal? ¿Y tal vez detenerte por un momento al final de la pista? ¡Maxi poder! ¡Maxi poder! ¡Oh! ¡Las voy a extrañar pequeñas y adorables amiguitas pulgas! ¡Me gustan sus espuelas! ¡Espera a oír toda la historia! ¡Es muy conmovedora! ¡Pero tiene un final feliz! ¡Shani! ¡No puedo creer lo segura que te veías! ¡Yo sufría un horrible miedo escénico! ¿En serio? ¿Por qué no me lo dijiste? Es que no quería que sintieras que estabas condenada a seguir mis mismos pasos. O, más bien, mi mismo galopeo. Bueno, supongo que después de todo sí seguí tus mismos pasos. ¡Maxi poder! ¡Es un orgullo ser del equipo Shani! ¡Ahora vamos a celebrar! ¡Se me ocurre una idea! ¡El cabello morado es lo mejor! Mi mamá va a perder los estribos. ¡Ninguna selva! ¡Ningún insecto! ¡Bestia! ¡Podrá evitar que encuentre el tesoro perdido del... ¡Aro de lila! ¡Piches, no! ¿Lo encontraste? ¡Polly! ¿Puedes oírnos con toda esa baba? ¡Piches! ¡Maxi, poder! Esta perra está fuera de control. Lamento que te haya saltado encima. Pero lo bueno de que se mueva es que sabemos que está contenta. Cuando algo no le gusta, como las inyecciones, se queda quieta como una estatua. Estuve tratando de entrenarla, pero es muy difícil. Tienes que hacer lo mejor para tu mascota. Aunque no sea sencillo. Puedo ayudarte a entrenarla. Necesito que busques algo que le encante. Como su pelota, la tiene desde que era cachorrita y la ama más que a nada. ¡No! ¡Piches! Si espantan a las aves, no podré filmar a la alondra de Littleton. ¡Perdone! ¡Piches, no! ¡Polly! ¡Encógete y monta a Piches! ¡Piches! ¡Alto! ¡Poder Pocket! Seguro que tiene todo bajo control. ¿Un sándwich? ¿Dónde está esa alondra? ¡Ay no! ¡Hay que salvar a esa ardilla! ¡Piches! ¡Piches! ¡No! ¡Dije salvarla! ¡No perseguirla! ¡Oh! ¡Cuidado con la comida! ¡Alto! ¡Ven acá! ¡Ya voy, Piches! Ni rastros de alondras. Será mejor que borre el video. ¡Santos homorgujos! ¡Ese perro es un héroe! Entrenarla es difícil. Tal vez lo sea, pero es bueno que aprenda a obedecer órdenes. ¡Sentada! Pensé que haría cualquier cosa por una galleta de maní. ¿Galleta de maní? ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Maxipoder! Oye, ¿por qué no me avisaste que Piches se volvió viral? ¿Qué? Eso fue en el parque cuando... ¿Un millón de visitas? En realidad, 999 mil... No. Ahora sí. Un millón. ¡Qué gran rescate! Y por suerte para ustedes pasé años estudiando periodismo. Solo para investigar a fondo historias como esta. Creo que esa perra es Piches Pocket. Mascota de Polly Pocket. ¿Dijo investigar a fondo? ¡Ay, Polly! ¿Qué pasa si investiga tu vida y...? Entrega para Piches y Polly Pocket de parte de sus fans. ¿Cosas gratis? ¡Polly! ¡Polly! Soy Maxine Morningside y estoy en la casa de Piches Pocket. ¿Puedes confirmar si era Piches la heroína que vimos en ese video? Polly, dile que no fue ella. Ah... Ah... Pues... Ah... Debo decir... ¡Que sí fue Piches! ¡Piches! 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 ¡Guau! Tener una mascota famosa es deslumbrante. ¡Sí! Hasta el agua burbujea. ¡Mmm! ¡De pomelo! ¡Hasta el educto es lujoso! Ah... Polly... ¿No temes que la reportera observe bien el video y te vea en tamaño Pocket? No te preocupes por eso, Shani. Sé cómo hacer que el centro de atención sea Piches. ¡Con brillo! ¡Buena idea, Polly! ¡Buenos días, Littleton! Soy Maxine Morningside y espero que estén disfrutando esta mañana al máximo. Después de los comerciales, ¿saben qué hay realmente dentro de un mes? Y una entrevista con la perra heroína Piches y su dueña Polly Pocket. Y... vamos a comerciales. ¿Vieron todas estas cosas? Mmm... ¿La fama significa tener una provisión ilimitada de agua con gas? ¡Ah! ¡Es el paraíso! ¡Polly! ¡Oh! ¡Hola! Quería saber si mis amigas que estuvieron ahí podían salir al aire. ¡Obvio! ¿Peinado? ¿Maquillaje? ¿Vestuario? ¡Preparen a estas niñas! ¡Adiós, princesas! ¿Ese es un lulufu original de la nueva temporada? ¡Ah! ¡No lo creo! Shani, esa sombra de ojos es tan... ¡Ay, ay, ay! ¡Polly! ¡Tu brillo labial brilla un 42% más de lo normal! ¡Y no podría quedarte mejor! ¡Nyami! Supongo que ser famosas por un ratito no será tan malo. ¡Bienvenidas al show, Polly Pocket, Piches y... ¡Amigas! Me enorgullece anunciar que Piches está nominada para un peludín. ¿Listas? Ah, estoy lista para estudiar. Pero no hacen falta lentes de sol para eso. ¡Ups! ¿Se me olvidó mencionarlo? Piches va a grabar un comercial. ¿Qué esperan? ¡Vamos! No podemos, Polly. Seguro que ni siquiera leíste el capítulo. Tenemos que estudiar. Cierto. Ok. Ok. Usen mi habitación. ¡Chao! En la veterinaria Littleton, sus mascotas saldrán sanas y saltando de alegría. ¡Suelta! Lo siento, niña. Un perro triste no sirve para el comercial. Hay que prepararnos para la sesión de fotos. Piches y sus amigos peludos posando con ropita adorable hará que sea el centro de todas las miradas otra vez. Luego sus fans enviarán más cosas y estaremos, digo, estará más feliz que nunca. No lo sé, Polly. Capitán con la peluda no es muy fan de la ropa y las fotos. Y tanta atención no me parece buena para Piches. ¿Que no es buena la atención? ¡Imposible! No me siento bien con esto. O tal vez sea por beber tanta agua con gas. No. Es por lo otro. Y viendo que Bonita se comió su ropa, creo que tampoco está cómoda con esto. Perdón, Polly. Pero nos vamos. También nosotras. Bonita no está de humor. Sesión cancelada. ¿En serio se van? ¿No piensan en mí? ¿Y en, eh, Piches? ¿Nos dejan así? ¿Como si nada? No. Como si nada no. Pero debemos pensar en nuestras mascotas. Y... Tú también deberías hacerlo, Polly. Bienvenidos a los Premios Peludín. Oh, wow. Ahí viene Carmen. La corgi que baila conga. ¡Uh! Ahí está Moné, la cerdita que pinta con su dueño Joff. Luces como una verdadera obra de arte, Moné. ¿Quién diseñó tu boina? ¡Qué maravilla! Y uno de los favoritos de los fans, el perezoso Sunshine. No estás contenta, ¿cierto? Lo sé. Puede que él me dejara llevar un poquito por lo divertido de la fama. Pero después de esto volveremos a nuestra vida normal. Apoyo esa decisión. Aunque eso afecte mi provisión personal de agua con gas. A veces hay que hacer sacrificios. Y ahí están Piches y Polly Pocket. Y sus amigas. Veamos a la heroína en la alfombra roja. Piches, ¿por qué no te mueves? ¿Esto para ti es tan feo como las inyecciones? Ya no quieres ser famosa, ¿no? ¿Quieres tu vida normal ya mismo? Estaremos con Piches en unos instantes. Alguien me dijo una vez, debes hacer lo mejor para tu mascota. Aunque no sea sencillo. Esa fui yo, Shani Smith. Cita las fuentes. Toma. Vamos a casa. De acuerdo. Parece que tenemos algunos problemas con Piches Pocket. Así que vayamos con... ¡Ahí está! El balabarista Jasper. ¡Piches! ¡Regresa! ¡Piches! ¡Ven acá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mi cabello! ¡Ay! ¡Me hace cosquillas! ¡Tenemos que sacar a Piches de aquí! ¡Y a nosotras! ¡Hay que hacernos pequeños para montar a Piches y escapar sin que nos vean! ¡Poder Pocket! ¡Piches! ¡Wow! ¡Piches! ¡No vayas hacia el caos! ¡Aléjate! ¡Maxipoder Pelota! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Miren qué contenta está! ¡Es tan adorable! Apuesto a que si publico esto... ¡No! ¡Pato! ¡Pato! ¡Gansom! ¡Digo, Pato! ¡Estamos cayendo! ¡Lux sin poder! No fue un aterrizaje suave, pero llegamos al destino. La casa de Vic debería estar aquí. No puedo creer que al fin nos haya invitado. ¡Lo sé! No veo la hora de conocer su casa. ¡Ah! Mejor dicho, su castillo. ¡Hola, Poli! ¡Lila! ¡Shanig! ¡Este lugar es increíble! Sí, pero ¿por qué la tienda y las mesas? Creí que pasaríamos el rato. Pues sí. Pasaremos el rato durante una pequeña fiesta. ¡Wow! ¿Contrataron a todos los floristas de Littleton? ¿Cuántos pisos tiene ese pastel? ¡Te hicieron una escultura de hielo! ¿Esto es una pequeña fiesta? Pequeña fiesta es el gran baile de los Bigowski. Chicas, ellos son mis papás. Quizás debería haberles mencionado... ¿Eres una princesa? ¿Princesa? No seas tonta. Bella es duquesa. ¡Mamá! ¡Llámame Big cuando estoy con mis amigas! Y sí, el baile Bigowski es un evento importante. Sí, pues. Ya lo creo. Es una tradición familiar de todas las jovencitas. Hasta la abuela veladona vendrá de nuestro país natal para celebrar esta ocasión. Llegará en cualquier momento. Querido, veamos que todo marche bien. Me da gusto que nos acompañen. En el vestidor encontrarán atuendos para la velada. Ah, Big, ¿por qué no nos dijiste que había una fiesta? ¿Y en tu honor? Ah, yo qué sé. Supongo que quería que sintieran que era un día común y corriente. Sin pensar en que todo debe ser tan glamoroso y perfecto. Pues, esa escultura de hielo se ve perfecta. Pero yo debo ser perfecta. Y realizar perfectamente un montón de tareas aburridas. En la cena, debo mantener una conversación formal con la gente, tener modales y saber qué tenedor va con cada uno de los miles de platos. Y luego, al final del baile, si hice todo perfecto, mi abuela me dará la tiara de los Bigowski. ¡Uuuh! ¡Una tiara! No me gustan las cosas ostentosas. Ni siquiera sabría cómo caminar con algo como eso en la cabeza. ¡Ah! ¡Ah! ¡La tengo! ¿Lo ven? Ni siquiera debería... ¡Olvídalo! No puedes rendirte habiendo una tiara en juego. Leí todos los libros de las princesas Piñalope. Puedo ayudarte a ser una buena princesa. ¡Oh! ¡Una duquesa con tiara! ¡Una duquesa con tiara! La abuela Veladona Bigowski. Matriarca de mi familia. Me bautizaron en honor a ella. ¡Ah! Esto es una... ¡Oh, santo cielo! Por poco te tropiezas. ¡Madre! ¡Mua! 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 Lord Edward. Harry se ve muy bien. Es Ser Harry. ¡Abuela Veladona! ¡Bela! ¿Pero cómo has crecido? ¡Oh! ¡Qué fuerte estás! Manos a la obra. Hay una tiara en juego. Y esa es la diferencia entre el tenedor de caracoles y el de ostras. Hay un tenedor para todo. Pase lo que pase, nunca comas con las manos. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿La princesa Piñalope tiene algún truco para memorizar cosas? Es el credo Bigowski. Debo recitarlo esta noche de memoria, o puedo ir despidiéndome de la tiara. Tal vez no necesites memorizar el credo para conseguir la tiara. Yo podría ayudarte encogiéndome. Me meteré en tu oído y te susurraré todo lo que debes decir durante la fiesta. Y Shani y yo seremos tus promotoras. ¡Ah! Esto podría funcionar. Simplemente debo evitar ser yo misma por el resto de la noche. Todos están viéndome. Obvio que sí, porque estás deslumbrante. Recuerda empezar de afuera hacia adentro. Primero el tenedor de ensalada. Muy bien. A tu derecha está Cecilia Bigowski. Ella es... ¡A ti te conozco! Eres la tía Cici. Tía Cecilia, a quien no ves desde hace años. Quiero decir, tía Cecilia, a quien no veo desde hace años. Mika es una estudiante sobresaliente de la escuela Littleton. ¡Guau! ¡Hay tarta de manzana! Un clásico de Littleton. La tradicional tarta de manzana de los Bigowski. Tomaré mi tenedor de postres. ¡Ah! La tradicional tarta de manzana de los Bigowski. Tomaré mi tenedor de postres. ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡No repitas eso! ¡No repitas eso! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! Deberíamos comenzar la ceremonia del credo en breve. Pero antes necesito empolvarme la nariz. Y tal vez la joven Bella también precise refrescarse un poco. Joven Bella, la estrella de la noche. ¿Necesitas empolvarte la nariz? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ya sé qué es! Empolvarte la nariz es una forma elegante de decir ir al baño. ¡Ah! ¡Nah! ¡Gracias! ¡Vacié la vejiga antes de cenar! ¿Vació la vejiga? Creo que solo es un coloquialismo de Littleton Edward. ¿Qué tal un poco de polvo de verdad, querida? En la nariz. ¡Ay! ¡Ew! Por fin se fueron. Temía que nos descubrieran. ¡Malas noticias! ¡Se me cayó el credo y quedó pegado en el zapato del Lord Edward! ¡Oh, oh! No puedo quitárselo sin que se dé cuenta. Y debo recitarlo después de esta canción. Tranquila, lo recuperaré. Vuelvo enseguida. Tu vaso vacío me dará un aventón. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maxipoder! Hmm. ¿Una menta, mi querida Pig? Ah, claro. Déjame ir por el tenedor de mentas. Ups Perdón, tienes un tenedor clavado en él Descuida, yo lo saco Está bien metido, ¿eh? Lo tengo Ahora debo volver con Big antes de que termine la canción ¡No me comas! ¿Ser Harry? Oh, solo quieres mimos ¡Qué bonito eres! ¡Ya sé! Lo pescaré con el tenedor para pescado También se atoró La joven Bella es un poco brusca ¿No lo crees? Lo sé, siempre dice o hace lo que no debe Nunca imaginé que le entregaría a mi tiara a alguien tan... Parecida a mí ¿Qué? Toda esa tosquedad, no saber cómo pararse Decir lo primero que se le ocurre Me hace acordar a mí cuando tenía su edad Espero que esta vida no convierta a Bella en algo que no es ¡Guau! Sir Harry, ¿podrías llevarme? Tengo que volver con Big ¡Poder Pocket! ¡Y por último, el tenedor de pasta! Te lo agradezco Ahora debo ir a mi lugar para la recitación del credo ¡Ya regresé, Big! ¡Polly! ¡Oh! ¿Tienes el credo? No Oh, bueno, sí Pero no deberías tratar de ser algo que no eres Solo sé tú misma Pero si no lo recito, no voy a heredar la tiara ¿A quién le importa una tonta tiara? O tienen que gustarte solo porque a mí me vuelven loca Me agradas por lo que eres Y creo que a tu abuela de la dona también Pero ella apenas sabe cómo soy en verdad Entonces deja que te conozca ¿Lista, joven Bella? No Y nunca lo estaré Soy terrible para estas cosas La elegancia, los vestidos y sobre todo recitar el credo Te he decepcionado Pero claro que no Me recuerdas a mí cuando era joven ¿No fuiste tan refinada siempre? Cuando tenía tu edad prefería hacer deportes que tener que ir a un baile No tienes que cambiar para caerme bien o para ser una verdadera Bigowski Eres mi familia, seas como seas ¿Pero qué hay del credo? Nunca podré memorizar esa cosa Oh, yo tampoco Por eso siempre llevo una copia en el bolsillo ¡Wow! ¿Tu vestido tiene bolsillos? Oh, por supuesto Puede que ahora sea un poco más refinada que antes Pero todavía me gusta sentirme cómoda Y sobre todo Una Bigowski siempre es fiel a sí misma ¿Qué esperas? ¿A mover el esqueleto, Eddie? De acuerdo Sir Harry ¿Me concedes esta pieza? Oh, vamos a sacarle brillo a la pista Me hacía llamar Big porque pensaba que un hombre elegante como Bella solo le quedaba bien a mi abuela Pero a partir de ahora, llámeme Bella Bigowski ¿Podrías encogérmela? ¡Poder Pocket! Oh, o simplemente Bella Bella Me gusta Y aún más importante ¿Te gusta a ti? Es un placer conocerla ¡Sí! ¡Oh! Esta abuela todavía sabe cómo sacudirse ¡Porfis! Por favor ¿Podemos pasar la noche en el parque para la pijamada? Es la última oportunidad de ganar la búsqueda del tesoro y abrir el castillo No lo sé, Polly No te hemos visto en todo el día Pues me están viendo ahora Pero íbamos a cenar espaguetis en familia, ¿te acuerdas? Como hicimos la última vez que vinimos después de tomarnos esta foto Que todavía no han recreado ¡Guau! ¡Qué pequeñitos eran! Ya no lo soy ¡Miren mis bíceps! Es un hermoso recuerdo, mamá De eso se tratan las vacaciones Te crea recuerdos Y qué mejor recuerdo para nosotras que pasar la noche en el parque Completar la búsqueda del tesoro y abrir el castillo unicornio ¡Sí! ¡Ay! ¡Ojos de cachurrito! ¡No! ¡Ay! Bueno, está bien ¡Quédense! ¡Sí! Bueno, se pueden quedar Pero Pierce se quedará con ustedes ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué? Pierce odia tanto al parque arco iris Que rompió mi cuerno de colección irreemplazable ¿Por qué me castigan a mí? Solo porque papá no resiste los ojitos de cachorro Perdón por ser tan débil Bueno, está decidido Las niñas se quedan Y Pierce también Y este tiempo juntos obligará a Polly y a Pierce a reconciliarse Me casé con un genio de la crianza ¡Ay! ¿Qué hice en mi vida pasada para merecer esto? Aunque es una buena oportunidad de pasar tiempo con mi hermana favorita en el mundo ¡Ronquido estelar! ¡Ronquido estelar! ¡Ronquido estelar! Le tomaré una foto a ese recuerdo Tal vez pueda convencer a Polly y a Pierce de recrearlo esta noche Gracias, Lila La exclusiva, oficial e irreemplazable linterna coleccionable de Ronquido estelar ¡Ah! ¡Gracias! De hecho, solo vengo a cuidar a mi hermanita y sus amigas Soy ese tipo de cariñoso y desinteresado hermano mayor Creo que tienes una espinaca en los dientes ¿En serio? Quiero decir claro De hecho, la estaba guardando para más tarde No sabía si habría comida en esta fiestecita Intento ganar masa muscular Ok ¡Guau! No he comido espinaca desde ayer al mediodía O sea que llevas mucho tiempo ahí, amiguita Impresionante Tu plan para que Pierce y Polly se reconcilien fue cinco estrellas Supongo que sí, soy una genio de la crianza Tampamento, listo Ahora, pongámonos a trabajar La próxima pista está esperándonos La estrella debe conducir a algo del parque Tal vez algo que solo se ve por la noche ¡El ataque de los dragones del norte! No hay nada más fabuloso que los dragones ¡Pierce, Gregory, Pockets! ¡Arruinas todo! ¿Te gustaría que rompiera tu ridícula historieta de dragones? ¡Suéltalo! Los dragones no son ridículos Tu obsesión con los unicornios lo es Como si la magia de los unicornios fuera real ¡La magia de los unicornios es real! Y cuando la encuentre la voy a usar para desear no tenerte como hermano ¡Ah! ¡No! Ojalá se cumpliera ese deseo Me voy a dormir Mejor Es la única forma de que no me rompas nada ¡Vamos, chicas! Ah, ¿a dónde creen que van ustedes? Ah, solamente íbamos... Ah, ah, ah Tienen que quedarse en la zona designada para Ronquido Estelar Además, no querrán perderse los malvaviscos ¡Oh, malvaviscos! ¡Oh, nos encantan los malvaviscos! Pero creo que mejor nos... Vamos a dormir ¿Seguras? ¿Seguras? Ah, ah, ah Seguras Estoy muy cansada Sí, creo que va a ser lo mejor Todo ese azúcar de los malvaviscos con chocolate me mantendría desvelada toda la noche ¡Joder, Pocket! Por allá Tenemos un tesoro que encontrar ¿O sea que no vamos a dormir? ¿Y si Pierce se da cuenta de que nos fuimos? Mi futuro no, hermano Duerme como un tronco en el medio del bosque con auriculares puestos Estoy emocionado por lo que pasará hoy ¿Están listos para algo fantástico? ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Llega de diversión bajo las estrellas! ¡Y nada es más divertido que los malvaviscos! ¡Destruyeron los malvaviscos! Mmm, me pregunto qué pasó ahí Tal vez deberíamos investigar No hay tiempo Tenemos asuntos más importantes Asuntos que nos llevarán al Castillo Unicornio ¡Vamos! ¡Maxipoder! Whoa Comp flequen ¡Otra llave! Otra llave Tiene que ser la última, ¿no? Es más grande que las demás Eso significa que... ¡Eso no parece normal! ¡¡¡Esto es un desastre!! ¡Desastre! ¡Viene alguien! ¡Polly! ¡Poder Pocket! ¿Atracciones averiadas? ¿Los Malmoviscos? ¿Y ahora un apagón total? ¿Qué hacemos, Nataniel? Buscar la manera de restablecer las luces. ¡Estoy a un desastre de tener que cerrar el Parque Arcoiris para siempre! ¡No! Parque Arcoiris se irá a la quiebra si no averiguamos lo que está pasando aquí. ¿O quién está pasando por aquí? Menos mal que traje mi lupa. Indudablemente, son huellas de hurón. ¡Vamos! No sabía que la tienda de regalos podía ser tan escalofriante. Son animales de peluche, ¿ves? ¡Es el hurón de la Granja Unicornio! ¿A dónde conduce ese desagüe? Lo vamos a averiguar. ¡Ahí está mi Farley! ¡Ah! Esto es más caluroso que la axila de un ogro. ¿Darlene? ¡Es ella! ¿Cómo va la misión Sabotaje, Farley? Nataniel tendrá lo que se merece una vez que Parque Arcoiris cierre para siempre. Sabotear el parque es la llave maestra de todo el plan. Está bien, está bien. Sé que mi plan tiene agujeros. ¿Pero qué más quieres? Tuve que idear todo esto sin ayuda. ¿Llave? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Lo logré! ¡Woohoo! ¡Pero qué diantres, Farley! ¡No mordiste esos cables lo suficiente! Voy a necesitar que lo hagas otra vez. Es el paso 873. El paso 874 empieza mañana, primera hora. ¡Vamos! ¿No deberíamos seguir escuchando a la Señora del Unicornio revelándole su plan malvado a Lurón? ¡Pero ya sé cómo encontrar la próxima pista! ¡Andando! El azúcar de los malvaviscos me vendría bien ahora. ¡Max sin poder! Creo que acabamos de crear un recuerdo. ¡Allá! ¡La estatua del dragón! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué no funciona? El agujero está en el corazón del dragón. Tal vez eso signifique algo. Pero no sabemos nada de dragones. Pero conocemos a alguien que sí. ¿Te refieres a mi futuro, no, hermano? No pienso pedirle ayuda a él. Tiene que haber otra manera. Tal vez... No estábamos destinadas a abrir el Castillo Unicornio después de todo. ¿Hace falta hacer esto justo ahora? ¡Ni siquiera salió el sol! ¡Poder Pokémon! Soy una banquera muy ocupada. Quiero ver si hubo algún progreso y quiero verlo ahora. Muy bien. Como puedes ver, los planos están en orden. Solo faltan un par de ajustes para ponerla en marcha y... ¿Y por qué debería confiar en ti? Desde que tu socia se fue, todo se deterioró. Nadie quiere ir a un parque con atracciones constantemente averiadas. ¡No están averiadas! ¡Alguien las estropea! Por favor, si tan solo... Esta atracción debe funcionar para mañana por la noche. ¡Espera! ¡Por favor! ¿Qué hace la señora de la Granja Unicornio con Nathaniel en la inauguración del parque? El cabello, los ojos, la genética lo dice todo. Nathaniel y Darlene deben ser hermanos. ¡Y parece que abrieron este parque juntos! No es posible que sean parientes. Son muy diferentes. Por desgracia, nadie puede elegir a sus hermanos. Es la otra mitad del plano que tenía Darlene en su oficina. ¡Es la atracción del Castillo Unicornio! Ella le quitó la parte del corazón y arruinó el parque. ¡Oh, pobre Nathaniel! ¡Pobre parque arcoiris! ¡Pobre nosotras y parque arcoiris sierra! No lo entiendo. Si Nathaniel es un genio, ¿por qué no construye otra de esas cosas con forma de corazón? Quizá no se trate solo de construir. Tal vez tiene... ¿Magia de unicornios? Podría ser como la magia Pocket o la magia del duende o la del gusano como en libros. La última vez que vine, pude sentir la magia. ¿La última vez que viniste, eh? Mira, en aquel entonces Darlene y Nathaniel seguían juntos. ¿Qué habrá hecho que se distanciaran? Tal vez uno de ellos era un cretino pesado que rompió todo lo que el otro tenía. Puede ser, pero sin Darlene y Nathaniel trabajando en equipo. El parque ha perdido tanta magia que está a punto de cerrar para siempre. Si logramos que Nathaniel y Darlene se reconcilien, tal vez podamos salvar el parque arcoiris. Estuvimos despiertas toda la noche. Shani, ojos bien abiertos en busca de alguna señal de Darlene. Creo que esa es ella. Por el amor de los dedos de Troll. Apenas puedo ver con esta cosa. Lila, Shani, Darlene es toda suya. Hagan que las siga mientras yo voy por Nathaniel. Las veo en el punto de encuentro. Farley, pon esas bombas apestosas en las nubes. Es hora de pescar. No estoy segura de esto. No temas, Shani. Mira esto, Hurón. ¡Saltó con Pau! ¡Regresa, Farley! ¡Hay que terminar la misión apestosa! Muy buenos días, señor Nathaniel. ¿Qué? Buen día, jovencita. ¿No deberías estar con el resto del grupo? Sí, pero se me ocurrió entrevistarlo. Entonces, ¿es cierto que abrió este parque junto a su hermana? Darlene. Sí, pero ella abandonó el negocio hace años. ¿Por qué? Ella y yo tuvimos un desacuerdo. ¿Y por qué? ¡Ven acá, Farley! Era muy terca y estaba obsesionada con que la magia de los unicornios está en el frío. ¡Farley! ¡Farley! ¿Tú? ¡Pauly! ¡Por aquí! ¡Poder Pocket! Darlene. ¡Volviste! He estado esperando que regresaras. Desde que te fuiste, me ha costado mantener mi parque. Querrás decir nuestro parque. Renunciaste a tu parte, ¿recuerdas? Cuando empezamos a construir el castillo unicornio, teníamos un acuerdo. No puedo creer que seas mi hermano. Somos el día y la noche. Ni siquiera crees en la magia de los unicornios. Un negocio no funciona solo con magia de unicornios. El negocio no me importa. Quiero compartir la magia con el resto del mundo. ¿Compartirla? No pienso compartir nada. Buscaré otra manera de construir la atracción. No vas a poder. La verdadera magia está en el corazón. Así que lo hacemos con magia o no lo hacemos. ¡Es mía! ¡No! ¡Es mía! ¡Estás despedida! No puedes despedirme. Yo también soy la dueña. ¡Y renuncio! ¡Bien! El parque arcoiris no te necesita. ¡Y yo tampoco! En lo que a mí respecta, ya no tengo hermana. ¡No volveré a dirigirte la palabra! Yo tenía razón. El parque arcoiris ha ido de mal en peor desde que me fui. ¡Ay, por favor! ¡Peor que tu tonta granja unicornio imposible! ¿Esta no era la parte del plan en la que se reconciliaban? Eh... ¡Nuevo plan! ¡Max sin poder! ¡Hola, Darlene! Estaba a punto de comentarle a Nathaniel lo mucho que nos divertimos en la granja unicornio. ¿En serio? Sí, pero bueno, no tanto como cuando estuvimos en este parque hace unos años, cuando los dos trabajaban aquí. ¿En serio? Sí, bueno, supongo que Nathaniel es bueno para los negocios. Y tú tienes el toque mágico. Perdón, Darlene. Perdón, Nathaniel. ¡Bomba pestosa! ¿Bomba pestosa? ¡Huele horrible! Pero ¿cómo puede...? ¡Darlene! ¡Poder Pocket! Bueno, resulta que el nuevo nuevo plan fue muy mal plan. ¡Oye, espera un segundo! ¡Eso fue antes de...! ¡Basta! ¡Tengo que ir a limpiar otro de tus desastres! ¡Es tu culpa que el banco vaya a cerrar el parque esta noche! Oh, no. Sí, vamos por un helado mientras te cuento cómo metí la pata hasta el fondo. Dos unicornos, por favor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Sé que arruinar el parque era el propósito de mi plan, pero no sabía lo mal que me sentiría cuando lo lograra. Tal vez lo único que quería era llamar la atención de Nathaniel, hacer que me pidiera perdón y, quizás, recuperar a mi hermano. La familia es más importante que tener la razón en una tonta discusión. Sí. Oh, Farley. Ojalá pudiera traer el corazón mágico a tiempo para poner en marcha la atracción y salvar el parque. Pero es muy grande. Tardaría una semana en desarmarlo, moverlo y reconstruirlo. ¡Eso es! Podemos traer el corazón usando el poder Poké. ¡Eso salvaría el parque! Si escribimos notas de cada uno de ellos al otro, podemos hacer que se encuentren. Y la magia hará que se reconcilien. Sujétense, chicas. Es hora de acelerar a la velocidad de la luz. Que aparezca la magia, corazón. ¡Taxi Poder, corazón mágico! ¡Santas auroras boreales, Lila! Me alegra que hayas querido verme. ¿Qué? ¡Eres tú la que quería verme! ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto? ¡Hay una sola explicación! ¡Magia de unicornios! La magia funciona mejor cuando... Trabajamos en equipo. Lamento mucho haber dudado de ti, Darlene. También lo lamento. ¿Hermanos para siempre? Para siempre. Oh. ¡Lo logramos! Los dos hermanos juntos otra vez. Creo que debo ir a buscar a Pierce. Pierce, ¿te puedes levantar? Quiero decirte una cosa. ¡Polly! ¡Qué bueno que hayas venido! Me sentí tan mal por lo que te dije anoche que apenas pude pegar el ojo. Sí. Yo tampoco dormí. Perdón, Polly. No quise arruinarte las vacaciones. También lo siento. No fue en serio lo que dije. Tú siempre serás mi hermano mayor. Y tú siempre serás mi pequeña... Mi hermana ligeramente menor. ¿Y? ¿Completaron la búsqueda del tesoro? No. Pero prefiero pasar el día contigo y los demás. Pero llegamos hasta la última pista. Un dragón con una... ¿Cerradura? ¿Como la llave de dragón de dragones del norte? Está en el corazón para desorientar. Todo fanático sabe que la llave al corazón de un dragón... está en la boca. Bueno, hermano. ¿Me ayudas a hacer los honores? La búsqueda del tesoro tiene un ganador. ¿Listos para dar la primera vuelta? Esperen. Aquí falta algo. Mi familia. Cierren los ojos y pidan un deseo. ¡Desea esto! ¡Para ti! La magia sí está en el corazón. Y mi corazón le pertenece a mi familia. ¡Todos tendrán la oportunidad de subir! Nataniel, esto es increíble. Esta nueva atracción va a ser un éxito total. Olvídate de que el parque cierre ahora. ¿Cómo lo hiciste? ¡Magia de unicornio!